Bueno, en este juego, por cierto, que después de tanto, la Liga estableció la suspensión. Abatazo largo, a lo profundo, la bola, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Cañorazo para Hernán Pérez. Entre Jardín Central y Derecho, y así rapidito, en un abrir y cerrar de ojos, se ha empatado el juego a una carrera. Bueno, que le están dando de comer a este muchacho, Hernán Pérez sigue bateando y produciendo para Cardenales del Ara.